¿Qué onda banda? No puede ser, han sido unas horas loquísimas por todo lo que está saliendo de Endgame. O sea, ya sacaron los coleccionables que van a tener los cines, que la neta el de Cinemex siempre se la vuela porque está muy chido. Y si tú te quedaste sin tu guante la vez pasada y te lo compraste en internet a un precio muy elevado, pues ahorita ya sabes que vas a poderlo conseguir incluso con ese super plus de que las gemas ahora se encienden. Así que para qué ya queremos el anterior, si podemos tener este. Y están haciendo de una forma muy correcta, abriendo la venta desde días antes para que entonces puedas conseguir los que tengas que conseguir sin importar que se gasten. Y también, o sea, no manches, el busto de Thanos que sacaron, no manches. O sea, se ve que tiene una calidad impecable que vale la pena comprarlo. Y ahorita nos estamos dirigiendo a Cinépolis para conseguir nuestros boletos de la preventa del estreno de Avengers Endgame. Tú sabes que ha habido un super rollo de que no puedes conseguir, o sea, se cayó la plataforma, no podías ni comprar en internet, ni en la aplicación, se saturó. O sea, hay quienes sí alcanzaron, pero otros no. Yo que anduve ahí como checando cada cinco o tres minutos como actualizando la página, junto con mi hermano que también a las tres de la mañana y nada. Y hoy en la mañana pues tampoco. Así que dirijámonos en físico para comprarnos los boletos si es que aún llegamos a alcanzar. Y no manches, o sea, ha sido una locura. Y también quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están llegando por el video de cómo se vivió el estreno de Infinity War. Y pues gracias, o sea, por estar viendo estos videos y bienvenido al canal. Y realmente me da un buen de gusto que estén por aquí y que podamos disfrutar de esta pasión juntos. Así que veamos qué onda. Ha sido un rollo esto de la preventa y como no ha llegado a dejar gente, ya no pude entrevistar a las que estaban en taquilla. Que me comentaban que desde las seis de la mañana llegó gente que estaban un poquito abajo de la escalera y que simplemente esto ha sido una locura. O sea, ya los boletos ya no hay. Por lo mismo que la gente estaba saturando tanto la página y demás. O sea, se cayó la aplicación, platicamos con la gerente y todo. Entonces simplemente esto es lo que se está viviendo en todos lados. Y pues sí alcancé un boleto. Pues básicamente ha sido una locura todo esto de la preventa. Por ejemplo, en Puebla se puso loquísimo, como lo estás viendo en el video. Y pues simplemente, o sea, ya desde la preventa y desde todas las cosas que están saliendo antes, está bien intenso este rollo. Y si nos sorprendimos y pensamos que estuvo muy loco lo de Avengers Infinity War, no manches. Avengers Endgame va a ser una locura. Cada vez esto se está poniendo como más intenso. Gracias a todos los que me compartieron a través de Facebook y demás. O sea, cómo se estuvo poniendo en otros lados y en sus ciudades este tema de la preventa. Y también bienvenidos a todos los que visitan el canal y que llegaron por los otros videos. Un gusto compartir con ustedes esta pasión. Y pues veamos qué más va a pasar con Avengers Endgame. Cuéntame, o sea, ¿tú fuiste de los que estuvieron a las 6 de la mañana en fila o si alcanzaste boleto en la app? Fue una locura todo esto. Así que si encontraste boleto, qué chido. Y si no, espero que te libres de los spoilers para que la puedas ver lo más pronto posible y que disfrutemos de esta película y que estemos platicando más adelante de cómo es que la estuvimos experimentando. Así que me encantaría estar platicando con ustedes. Pónmelo en los comentarios y pues no manches. Ya falta nada para Avengers Endgame y ya estamos viviendo este hype. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Sin más, mi nombre es Lalo y estás en La Locura TV.